Y luego de varios días sin tener noticias relacionadas con los operativos del Servicio de Migración y Aduanas ICE, la mañana de este miércoles los agentes federales reaparecieron en el área metropolitana de Atlanta. Se llevaron a varias personas, dos de ellas se conducían en esta camioneta de trabajo. Los que se salvaron era porque tenían permiso de trabajo. Los muchachos recién habían salido de su vivienda en la ciudad de Chambly cuando fueron interceptados por varios vehículos particulares que tenían luces y sirenas como las patrullas policiales. El conductor se detuvo creyendo que se trataba de la policía, pero cuando fueron rodeados se dio cuenta de que no. Para entonces ya era demasiado tarde. Tienen estrategias para pararlo a uno. Eran tres patrullas, casi me rodearon la avena. Y pues no se podía hacer nada. Me pidieron mi ID, mi licencia. Y bueno, como tengo licencia no tuve problema. Pero los muchachos que venían conmigo, ellos tienen su ID de su credencial o cédula, como le llamamos, pero no pueden hacer nada. Se lo llevaron y con burla me dijeron que iban para el país. Está malo lo que hace migración así, está muy malo. ¿Y a ti qué te preguntaron? No, a mí me preguntaron nomás que si tenía ID o visa. Yo les dije que no, pero no me llevaron porque está en proceso un permiso que yo apliqué y por eso no me llevaron. Pero a mi otro hermano sí se lo llevaron porque él no tiene ningún estatus legal aquí, solo tiene credencial de nuestro país. No me dijeron a quién buscaban, sino que andaban pues, ellos pasan a recoger la gente que encuentran por delante. Yo estaba un poco molesto con ellos porque les pregunté por qué me paraban y no hay justificación por qué me hayan parado. Y yo les dije que no hay razón para que me pare. Entonces él me dijo que me iba a llevar si estaba hablando más. Y yo les dije, ¿por qué? Tengo todos mis derechos. Y ¿por qué se lo llevan a los muchachos? Dice, ¿quieres que te lleve? Me dijo de nuevo. Entonces le dije, ¿por qué? Entonces abrió la puerta y como intimidándome. Y pues yo no me intimidé ante él y se puso enojado. Me dijo que me bajaron. Le digo, ¿por qué me voy a bajar? Le digo, yo estoy limpio, tengo mi licencia. Le digo, no tengo por qué. Le digo, da temas de explicaciones también. Entonces estaba a punto de llevarme, pero ya lo llamó el otro oficial de inmigración y ya se fueron para atrás. Los hermanos García no fueron los únicos que hoy tuvieron un encuentro desagradable con los agentes de ICE. Mundo Hispánico recibió reportes de que también estuvieron en los complejos residenciales de Huntington Station y Dunguriglen tocando la puerta de dos viviendas. También recibimos informes de que había agentes de ICE en una terminal de la compañía de transporte público Marta. Pero todo indica que eran policías de la ciudad de Doraville que vestían uniforme verde olivo y que efectuaban un patrullaje de rutina. Suele ser común que los inmigrantes confundan a los agentes federales con los estatales y locales y viceversa, puesto que ambos ocupan chalecos identificándose solo como policías. Y los abogados de inmigración recomiendan a la comunidad hispana no abrirle las puertas de sus vehículos a los agentes federales ya que aseguran que esto es parte y como una extensión de sus viviendas lo cual está protegida bajo la Constitución. Vamos a seguir dándole cobertura en los próximos días a los nuevos operativos de inmigración. Reportando para Mundo Hispánico, soy Mario Guevara de Atlanta, Georgia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!